Volvió el frío intensamente en Córdoba, pero es un problema fundamentalmente para los habitantes de varios edificios. Dicen que 85, por lo menos en Córdoba, que están sin gas como derivación de la preocupación por la seguridad que produjo la explosión del edificio de la ciudad de Rosario. Y las exigencias que hay ahora para el funcionamiento del sistema en estos edificios, hay preocupación por esto en la asociación de gasistas de Córdoba que están reunidos para analizar esta problemática. Héctor Emanuele, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gerardo. Precisamente los gasistas están muy preocupados, pero muchísimo más preocupados están los habitantes, según la distribuidora EcoGas, de 85 edificios que aún no tienen gas. Pero los gasistas matriculados dicen que esa cifra alcanza prácticamente a los 300 edificios de departamentos que a esta hora están sin el suministro, teniendo en cuenta el gran frío que están viviendo ahora y también la problemática para cocinar, para bañarse, para calefaccionar los ambientes. Es un tema que realmente preocupa. Hay edificios que hace un mes que no tienen gas y así lo viven los vecinos. Desde el 15 de agosto estamos con gas cortados. No. ¿Y con este frío? ¿Y con este frío? Tener que ir a bañarnos a las casas de amistades o de familiares, comprar comida hecha, es un desastre. Un desastre y no hay solución por el momento. Esta situación ya no puede ser realmente. Así que bueno, hay que esperar y ver a ver qué pasa. ¿Cómo hacen? ¿Con el frío, por ejemplo, hoy? Con el frío, aguantar. Es la uniforme. El problema es la ducha, la comida, todo eso. Pero bueno, no hay otra solución. Hay que esperar. Hay gente que alcanzó a comprar una garrafa, que trajeron los termotanques eléctricos o los calefones eléctricos. Pero tampoco es una solución, porque la instalación eléctrica del edificio no sé si lo va a soportar o no. O sea, la solución es que el gas vuelva. Pero bueno. ¿Por qué mucho el edificio en Córdoba que está en el mismo problema? Según lo que tengo entendido, sí, más de cuatro asientos. Ecogás automáticamente va y corta. Yo me estoy yendo a bañar a lo de un primo que vive cerca, pero sí, si no, para cocinar, todo, no hay manera, digamos. ¿Y qué respuestas le dan? ¿Cuándo van a tener gas? Y están haciendo reuniones todos los vecinos, pero todavía no se sabe nada. No hay ninguna respuesta. ¿Han tenido que hacer modificaciones en el edificio? Han hecho modificaciones en cada uno de los departamentos, agregando nuevas rejillas de ventilación y otras modificaciones. Pero, por lo que dicen, hay que hacer modificaciones en el edificio, así que eso es lo que no hay respuesta todavía de qué va a pasar. Encima ahora frío. Y encima ahora el frío, así que bueno, vamos a ver cómo se pasa esto. Han comprado estufas eléctricas, muchos han cambiado la cocina por cocinas eléctricas o no? Muchos hicieron eso, muchos compraron los tanques eléctricos, duchas eléctricas para bañarse. Pero bueno, también lo que va a generar es una sobrecarga en el consumo de luz, así que esperamos que eso no afecte también al edificio. Héctor, qué verdadero problema, porque además estamos viendo, si son 300 edificios multiplicando por la cantidad de personas que viven, estamos hablando de miles de personas afectadas con este tema, y que se agrava ahora con las bajísimas temperaturas que se están registrando, ¿no? Y sobre todo porque los gasistas todavía no tienen una explicación clara de cómo deben llevar adelante el procedimiento para que estos edificios vuelvan a tener gas. Por ejemplo, te muestro ahora, Gerardo, este papel, podemos decirle papel, es una resolución de ecogas que les ha llegado aquí a los gasistas sobre cómo deben actuar. Pero como ustedes pueden apreciar, es un papel impreso que no tiene ningún membrete, ninguna firma, ningún sello. Entonces, en esta asamblea están definiendo qué van a hacer, porque si realmente hacen lo que dice en este papel y ocurre un problema, ¿quién se hace cargo? Porque no está firmado. Este es uno de los principales inconvenientes que tienen. Estamos con el presidente de AIGAS, Alejandro Flores, ¿es así la situación? Sí, así es la situación. El tema que es escrito, que ellos nos dan, no tiene ningún valor ni validez, porque como vos deciste, no tiene un membrete ni una firma. Hoy los muchachos, la comisión gremial y la comisión directiva, se reunieron con ellos en la mañana, estuvieron reunidos de las 9 de la mañana casi hasta las 12 del mediodía. Y nosotros en una asamblea permanente en la planta, nos prometieron, nos hablaron que todo iba a solucionarse, como ellos dicen, están aquí los compañeros, para que te expliquen por qué ellos estuvieron ahí permanentes. Pero esa nota no dice nada de lo que conversaron en la mañana. En concreto, para la gente que hoy está esperando que en el edificio le vuelvan a poner el gas desde hace más de un mes, ¿qué respuestas tienen? No van a tener gas. De momento no van a tener gas, porque Ecogas no se despide correctamente hacia nosotros y no nos da las indicaciones y las especificaciones técnicas, y las especificaciones técnicas que nos dan no se apegan a la ley. ¿Por qué dicen que no se apegan a la ley? ¿Contradicen normativas nacionales? Contradicen a la NAC, que es nuestro cuerpo normativo con el cual nos regimos. Pero es increíble esto, ¿por qué lo hacen? No sabemos por qué lo hacen. Hemos ido en incansables reuniones con estos señores y no encontramos respuesta alguna al asunto. ¿Y por eso que no están firmadas estas notas? Creemos que nadie se quiere hacer responsable de lo que escriben en esos papeles, y por ende no lo firman y nadie se hace responsable. En concreto, entonces quieren solucionar el inconveniente, pero lo están haciendo de una manera que no sería legal. Primero y principal, nosotros nos solidarizamos totalmente con los usuarios que no tienen gas, porque se les priva de cocción, de calefacción y de higiene, y son más de 4.000 personas que están en este momento sin gas. Entonces nosotros estamos diciendo y gestionando para que esto se resuelva en la verdad posible. ¿Y cómo se resuelve? Y se resuelve. Primero, porque ECOGAS tiene que cumplir estrictamente, ¿no es cierto?, con la reglamentación de servicio, que el usuario firma cuando va a retirar el medidor. Entonces si ese reglamento de servicio no se cumple, ¿no es cierto?, y ellos piden más documentación para aprobarle, entonces es un gasto que se está teniendo en el tiempo, y además que los requerimientos han sido hablados hace un mes atrás, y hoy en día salen adscritos sin membrete y sin firma. O sea que le puedo garantizar, y a los usuarios, de que esto no se va a resolver en forma inmediata, si no toma carta en el asunto del Energas, y da las soluciones como ente por ley regulador del servicio, de que se hagan las cosas como corresponde, y que no se tome una política macartista como han tomado, de cortar el gas aún en presencia de los matriculados en lugar, para solucionar los problemas puntuales. Entonces esos problemas puntuales lo han derivado en todos los usuarios, sobre todo en los edificios. Un problema de fuga considerado dentro del reglamento de servicio, en definitiva han perjudicado a 100 familias que viven en el edificio. Ahora para que quede claro, antes en una fuga ustedes iban, controlaban la fuga, e inmediatamente daban el gas y no había problemas, ahora clausuran todo el edificio. Exactamente, y lo damos al gas bajo nuestra responsabilidad y con los mecanismos, ¿no es cierto?, y los arreglos necesarios para que esto no sea un peligro para el trasceunte o el que vive en la propiedad. Gerardo, no sé si queda claro, lo concreto es que los titulares de los departamentos que no tienen gas, por un tiempo más, aparentemente, si no se ponen de acuerdo, van a seguir con esta problemática. Te está escuchando el presidente de AIGAS, si te queda alguna duda, y si no, esta es la situación. Están en asamblea permanente definiendo qué van a hacer si es que la normativa no resulta clara para poder brindar nuevamente el servicio. Claro, la consulta, Héctor, sería profundizar un poco más en cómo tendría que actuar en el gas, es decir, si ECOGAS dice esto y se mantiene esta situación así sin definición, o cómo sería la manera de que alguien intervenga rápidamente para resolverle a miles de personas este problema a esta altura del año, ¿no? Claro, lo que nosotros queremos es que hagamos las cosas bien, ellos lo están haciendo mal, y acá tienen que intervenir en Nargaz, si una resolución lo tienen que sacar en Nargaz, tienen que mandarnos el escrito, para nosotros y para todos los usuarios, para evitar todos estos problemas que existen. Nosotros estamos cumpliendo con la reglamentación que exigen, nunca nos fuimos de ese lado, es por eso que ellos, al tener estos problemas, quieren sanear problemas anteriores, no es así. Nos quieren echar todo para nosotros, encargarnos de lo que no es así. Muy bien, un problema realmente complicadísimo, ¿no? Y se ha grabado con las bajas temperaturas, Héctor. Señor, ¿qué cantidad de gasistas estamos hablando que hay en Córdoba esperando esta definición, digamos, para trabajar? Y somos más de 2.500 gasistas que hay en Córdoba, entonces todos estamos afectados. Estiman qué cantidad de familias... Ni siquiera el usuario. ¿Tienen idea de qué cantidad de gente vive en estos edificios, 300 edificios, que están afectados aproximadamente, según ustedes? Sí, 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 eso sí es verdad, que ellos lo desmientan, no lo... para ellos todo es mentira. Pero ¿qué cantidad de personas o familias? ¿Qué cantidad de personas o familias considera? Gerardo, son aproximadamente 4.000 personas que están a esta hora en Córdoba sin el suministro de gas natural. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias, muy completo el informe y una gran preocupación para 4.000 personas aquí en Córdoba. Gracias, hasta luego. Hasta luego, esperemos soluciones pronto.